Es la amenaza de muerte que recibió el procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia. Y para que no queden dudas, minutos después de la llamada telefónica, enviaron este mensaje de texto. Como cualquier ser humano, bastante preocupante, pero a la vez con la tranquilidad, en el sentido de que esto de acá se veía de una manera venir. De esta manera, el procurador anticorrupción de la provincia del Santa se ha convertido en una nueva autoridad que es amenazada en Ancash. El funcionario evita dar nombres de quien podría ser el autor de los mensajes intimidatorios, pero lo que sí cree es que está vinculado al caso La Centralita, en el que es investigado el presidente regional de Ancash, César Álvarez, y personas de su entorno. Richard Asma también viene a su cargo denuncias sobre presuntos actos de corrupción en obras que financia el gobierno regional de Ancash. En este clima de amenazas y muerte, pidió protección policial al Ministerio del Interior.